¿De entregar nuevas viviendas? Sí, estamos re felices porque entregar una vivienda es entregar un hogar, esperanza, felicidad, todo se concreta porque detrás de esto hay un gran esfuerzo de las familias. Ya no van a pagar más alquiler. Y te imaginas para los que han salido sorciados y los que han ganado las licitaciones, les pasa lo mismo, hay mucha emoción de por medio. Bueno, ¿cuántas viviendas se han entregado en el día de hoy y corresponden desde aquí planes? Corresponden al plan propietarios iniciado hace dos años por este gobierno municipal y entregamos ahora cuatro viviendas y llevamos el número 13. O sea que tenemos una esperanza de este año terminar con 13 más cuatro viviendas más. Antes del fin de año vamos a entregar otras cuatro más, las que salieron sorteadas y licitadas hoy. Pero bueno, estamos muy contentos y felices y agradecidos porque la gente confía porque es un plan que a pesar de la inflación que tenemos y que hemos tenido el año pasado siguió aportando, nos seguimos financiando y bueno, y acá está el resultado de la buena fe. Digo, Elisa, se viven puntos muy importantes y muy emotivos. El tema de la llave, abrir la llave justo en la casa que uno quiere, a veces no es la que uno quiere, pero es la casa que uno recibe. Y después los puntos de motivo que son los sorteos y lo que fue el final de realmente lo que tiene que ver con la emoción de la gente, ¿no? Sí, seguramente. Uno, a mí me contagia la emoción de cuando la gente abre su propia casa. Es muy emocionante y es esperanzador para el resto, ¿no? Porque los otros también están muy contentos. Vos viste que hubo mucha gente acompañando porque la necesidad de una vivienda en estos tiempos es muy dura. Así que bueno, estamos felices. Bueno, y justamente como vos planteás, esto continúa, se realizaron nuevas adjudicaciones, nuevas licitaciones, o sea que quiere decir que el plan se va a seguir realizando. Sí, de los 55 propietarios que van a ser a futuro, ya entregamos 13 viviendas más 4, así que vamos bien, vamos bien. Tenemos, y bueno, como dijo el ingeniero, estamos trabajando mucho con los planes de las viviendas, 25.000 planes de vivienda de la provincia de Córdoba, y nosotros ya estamos en gestiones con propietarios de tierras privadas que nos la van a dar, nos la van a ceder para continuar con los planes, con propietarios y con otros, los planes del gobierno de la provincia de Córdoba. Así que estamos en eso y queremos darle la solución a la gente. Hablamos de propietarios, justamente estas tierras fueron donadas por una persona particular, ¿no? Sí, Ricardo Clausen, que es oriundo del tránsito y de Villa del Tránsito, tiene una sensibilidad, tenía una sensibilidad social muy buena, realmente confió en mí porque dijo que yo iba a hacer viviendas, también me donó el terreno que está al lado para que los jóvenes jueguen al fútbol, para que el tránsito tenga otro norte, y lo estamos viviendo, así que estoy confiado porque lo mismo que siento yo, lo siente la gente, y es bueno en este caso ser intendente para darle la solución a nuestros vecinos. Otro de los momentos que se ha vivido en la semana, indudablemente tiene que ver con el nombre que se le ha puesto al estadio, ¿no? En el caso de Luis, que es una persona muy querida, me refiero a Luis Abendaño. Sí, Luis Abendaño fue el que promulgó y el que incentivó que el fútbol de tránsito a partir de los 13 o 14 años continuara, para que los chicos salieran de la calle, se recreen, se diviertan, y bueno, lo hemos afrontado de una forma responsable con entrenador físico, profesores, y todos los domingos hay fútbol en tránsito, así estamos celebrando eso también. Por mi parte, gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.